... ...opinando, creo que el jurado... ...tiene que mirar el VAR con V... ...lo puede mirar también en televisión extremeña... ...porque algunas veces los problemas de sonido... ...en el Palacio... ...nos han dejado de perder unos estribillos importantes... ...y algunas coplas, eh... ...digo que el VAR con V para el jurado... ...después que se vayan al VAR con V si quieren... ...vamos a ver qué nos traen, qué apuesta nos trae... ...este cuarteto... ...de... ...la bolera... ...Sanfainas Bou... ...ecléctico han dicho... ...ahí tenemos a Honorato... ...¿Es Honorato? ...sí, el candidato... ...Curro, el amigo Curro... ...y ahí vemos también... ...han pedido en barra y todo, eh... ...André, André, André... ...del templo de la padecha... ...del arroz... ...del asado y el arroz, perdón... ...qué ganitas tenía Andrés Salí también, eh... ...un aplauso... ...bueno, vamos a dejar con ellos a ver qué apuesta nos trae este cuarteto... ...Dali... ...Villacurro... ...Villacurro... ...Ore, ore... Javi... ...Costalito... ...Vosotra... ...vosotras... 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 ...a la derecha de él... ...vamos, todo... ...todo, todo... ...todo, todo, todo... ...todo... ...todo... ...sí, sí... ¡Gracias! 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 Las dos de buen show callejero se impone una puta excusa de añeo sabático pa' mi ego Los que no se reían por no sonar carnavaleros Ahora nos piden canciones o cambiarle el repertorio entero A ver si ya tenéis que jugar, a ver si ya tenéis que jugar Que hasta sin disfraces tiene más veneno nuestro carnaval A ver si ya tenéis que ensayar, a ver si ya tenéis que jugar Que hasta sin disfraces tiene más veneno nuestro carnaval Cuando salió la chirigota decían que sonaba cuarteto Y ahora con cuarteto por lo visto nos sonamos a Cádiz Las lecciones de esos grupos con más tradición que nosotros Nos las pasamos por el gofre saben más nuestras canciones cuantas de vosotros A ver si ya tenéis que ensayar, a ver si ya tenéis que jugar Que hasta sin disfraces tiene más veneno nuestro carnaval Nunca falto a tu cita, soy como Carlos Sobera en febrero Quiero volver a ganar, quiero volver a ganar Quiero volver a ganar pero esta vez además quiero merecerlo Quiero volver a ganar, a ver si ya tenéis que ganar Quiero volver a ganar, a ver si ya tenéis que jugar Que hasta sin disfraces tiene más veneno nuestro carnaval ¡Vámonos! 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 Chaufaina, dame Max. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, niños! ¡Claro que sí! ¡Viva la Cindy! La que sea, la que sea, la que sea, sin miedo pa'lante. ¿Cómo? ¿El tiempo? Vamos bien. Venga, niña, la vamos a arrancar con la casa. Que no le falte comida a la vaca. Que no le falte comida a la vaca. La verdad que no ve. La vaca buena ahí. Vámonos. Vámonos. ¿Tenemos prisa o os veis con confianza? Sí, sí. Venga, vamos a dar. Cuando queráis. Na, 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 na. ¡No! Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Vámonos! Na, na, na. ¡Aleluya! Na, 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 na. ¡Sí! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na. Tú que te has creído, cacho de embutero. ¡Vamos! Que no se me da bien ni freír un huevo. Si yo a sartes, pasta y tartas de oreo. ¡Dile! ¡Dile! Y pizza y pan que aprendí durante el confinamiento. ¡Pero también no te pasa nada! ¡Que a todos todos tenemos pa' fe! Y si no hay pa' cocinar, le creo que también vale. Tensa de bacalao. Que masticas y tus huesos ya son espinas. Y si no hay pa' cocinar, llama a mal a cocinar. Na, 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 na. 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 ¡Sí! Na, 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 na. Na, na, na. a los cajones, aunque a veces escriba que faltan huevos y más canciones. Pero también no te vas a dar, que a todos nosotros tenemos cifres, que si nos tomamos sombraos, dejan que yo te invito. Me traigo por la caos, con Magdalena de la Bella y Azul, para hacernos unas putas puchas apretando en el vaso. ¡Vámonos! ¡Vamos a valor, todos a la vez, a buscar con ahín, con la bola dragón! ¡Sin duda será! ¡Convencido estoy! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cuántas canciones serían eso? Una solo, otra con J Balvin, Raúl Alejandro, Rosalía, Cetangana 2, Ketama y que nos pagáis por asverbios. No, 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 no. Bueno, sí, yo me lo apunto, yo me lo apunto. Le damos una vuelta, le damos una vuelta. Espérate que viene Batman. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Eh, espérate! ¡Ahora! Esto no está ensayado, ¿eh? ¿Podemos seguir? Es que en el local, en el local, en el local, en el local. ¡Qué grande, tío! ¿Podemos seguir? Pues nada, nos hacen una prórroga de 10 minutos. ¿Sigue? Sí. Vale, vale, damos una vuelta. Venga, otra actuación. Estoy así como un poquino, así como melancólico, tío. ¿Qué falta para la próxima actuación? Un rato. ¿Más o menos? Hasta que llegue el arrebato. Pero mientras ves haciendo unos ejercicios... ¿Ehercicio de qué tipo? Vocal. ¿Consonante? La R. ¿Vocal? La A. ¿Consonante? Genitivo sajón. ¿Consonante? ¿X? ¿Vocal? ¿Averbio? ¿R mayúscula? Cursiva. Resuelvo. ¿Y qué vas a resolver? Yo qué sé. Pues no sé. Porque la verdad es que tengo dos hostias que ni cantando. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diego.